A tres horas de Medellín, está un territorio rico en reservas naturales y de gran atracción turística. Puerto Triunfo es escenario de la Reserva Turística Nacional, el refugio, donde alberga uno de los lugares más bonitos para conocer y siempre recordar, el Cañón Río Claro. Salí de paseo a la Acuarela Natural Antioqueña y no olvides llevar cámara fotográfica.